Cuando se realizan reformas en cualquier vehículo, hay ciertas reparaciones que obligan a pasar una inspección extraordinaria en la ITV, para acreditar que las reformas se han realizado según la normativa vigente. Lo habitual es presentar tres documentos, que son el proyecto técnico, que va junto al certificado de dirección final de obra, el informe de conformidad y el certificado de taller de la ITV. En Inaga Homologación, en donde están especializados en legalizar y homologar, tanto vehículos como sus componentes, sus técnicos te asesorarán en todo el proceso de las reformas y realizarán los documentos necesarios para que sean legalizables las reformas realizadas. El certificado de taller es un documento en el que figuran los datos del taller, en donde se han realizado las reformas del vehículo, así como los datos del mismo. Es un documento que tiene un formato y contenido estipulado para ser presentado en ITV. Además del certificado de taller, necesitaremos el proyecto técnico y el informe de conformidad. El proyecto técnico incluye las características del vehículo antes y después de la reforma, los cálculos técnicos, los esquemas y las fotos del proyecto. ¡Gracias!